Hola que tal muchachos, hoy vamos a ver lo que es el plan maestro de producción vamos a ver un pequeño plan maestro de producción, pero vamos a ver que es un plan maestro y bueno, un plan de producción o MPS como se le conoce por sus siglas en inglés es una planificación detallada de la cadena de producción en el corto y mediano plazo que establece dos principios, el volumen específico de productos terminados que debemos elaborar y el periodo de tiempo para producirlos, y bueno yo le añadiría una tercera que creo que es la más importante que es el costo de la producción que nosotros estamos planeando entonces por lo tanto el plan maestro de producción es una calendarización que refleja la capacidad real de cada proceso de la cadena de producción así como la demanda de productos, además el objetivo del PMP va mucho más allá de la simple mejora de otros niveles de cumplimiento de la demanda también podemos conseguir que en cada proceso de producción aprovechemos de manera óptima los materiales y recursos con los que contamos y bueno esto no es más que nosotros hacer toda la unificación, todo el proceso productivo dentro de un plan maestro, generalmente este plan maestro lo lleva el área de planeación o el área de producción, debería ser planeación pero yo nunca he visto, al menos en las presas donde he estado que realmente planeación lleve este plan maestro ellos nada más se dedican según hacer su planeación porque ni siquiera hacen la rastreabilidad, por ejemplo las materias primas nunca, nunca, nunca tienen un control de la materia prima entonces siempre esos planes de producción que ellos elaboran están bastante mal entonces yo te recomiendo que hagas este tipo de planeación si tú estás a cargo en el área de producción, no en el área de planeación lamentablemente es así bajo mi experiencia personal que el área de planeación en las empresas que yo he trabajado al menos o lo que yo puedo visualizar aquí en México es que no hacen la planeación como debería de hacerlo entonces si tú estás en el área de producción tú vas a poder llevar a cabo mejor un control de esa planeación y la vas a poder acomodar de acuerdo a lo que necesites y a lo que tengas porque tú si llevas el control de principalmente las materias primas y los procesos que llevas a cabo para la transformación de las mismas y bueno, vámonos al Excel para ver que es lo que necesitamos para hacer este plan maestro y bueno, ya estamos acá en el Excel este video va a ser un poco largo por lo que vamos a programar en la hoja de Excel pero les voy a ir enseñando paso a paso cómo llevar a cabo este programa en esta herramienta para que lo puedan llevar a cabo ustedes dentro de sus áreas laborales y bueno, ¿qué vamos a necesitar primero? vamos a necesitar las cantidades de lo que vamos a producir y esas es cómo las vamos a obtener las vamos a obtener de dos formas o por un pronóstico o una venta ya hecha generalmente se hace ya con la venta ya hecha pero también si tienes el pronóstico está bien lo que pasa es que por ejemplo los mejores sistemas de producción que existen son los pool que ustedes ya saben que son los que se generan cuando ya el cliente está haciendo las ventas entonces necesitamos los datos en las empresas normalmente se hace de seis meses puedes hacerla de un año pero seis meses yo creo que es muy bueno y así vas viendo cada semestre y cómo vas moviendo tus costos con respecto a esto y te digo necesitan una venta ya hecha aquí le vamos a meter números al azar nada más para ir llenando y saber qué es lo que necesitamos ahora también vamos a necesitar otra cosa bien importante vamos a necesitar el histórico de lo que se produjo el año anterior o el semestre anterior y lo tienes que calcular al año porque de ahí vamos a tomar esa información para hacer el cálculo de lo que se produce de lo que es lo que produce un operario y en ese como lo podemos poner lo podemos poner producción producción este anual y aquí ya este digamos que el año pasado se hicieron dos 12.000 24 35.000 piezas por poner uno y lo vamos a decir y ya con esto podemos empezar a hacer nuestro plan maestro y vamos a hacer nuestro tableta que es lo primero que requerimos siempre requerimos tenemos que tener una base de trabajadores con los que nosotros iniciamos siempre nuestros procesos o al principio de nuestro año tenemos una base de trabajadores iniciales vale esto siempre lo vamos a tener y digamos que nuestra base va a ser digamos que nosotros hacemos un proceso de maquina no trabajamos en una empresa de esas de logística esas de e-commerce entonces tenemos una inicial de 40 personas por decir ahora la producción promedio hay que determinar la producción promedio por trabajador sale y como se determina esa producción bueno generalmente se trabajan 260 días o los cálculos se hacen casi siempre a 260 días al año o a menos de que ustedes tengan como les digo siempre tienen que tener sus estadísticos entonces si ustedes son una empresa que trabaja de lunes a domingo entonces su promedio de producción va a ser de 300 van a dividir entre 365 días porque trabajan los 365 días por ejemplo digamos que en este ejemplo que estamos poniendo solamente se trabaja de lunes a viernes entonces se toma un promedio de más o menos que son 21 días por mes lo cual daría cerca de los 260 por el pico pero les digo generalmente y este número si lo recuerdan en el índice de frecuencia de accidentes que así lo dictamina la norma se toman 260 días vamos a tomar ese ejemplo para sacar el número entonces vamos a dividir la producción que tenemos entre 260 días les digo estos van a ser ustedes de acuerdo a como ustedes trabajan si trabajan de lunes a sábado entonces multiplican le rezan a 365 días 52 domingos tienen un promedio de 313 días al año les digo es de acuerdo a lo que ustedes vayan a necesitar o más bien dicho de acuerdo como ustedes laboren yo lo voy a hacer por facilidad de ejemplo con 260 días entonces esta es nuestra producción todavía no es esta pero ya tenemos una producción lo que es del día ahora esto que nos dio lo vamos a dividir entre los trabajadores base que tenemos entonces tenemos una producción de 3.36 piezas por persona obviamente que no podemos hacer 3.36 piezas por persona lo que podemos hacer es de 2 o bajamos al número más bajo que sería 3 o lo subimos a 4 a 4 días a 4 piezas aquí para hacer nosotros los cálculos y poder tener un rango ¿no? de un margen para poder trabajar bien lo vamos a redondear al número más bajo y ese es el número de piezas que hacemos que hace que hace diario una una persona ya tenemos estos dos números ahora ¿qué más vamos a añadir? vamos a añadir un inventario inicial ¿cuántas son las piezas que tenemos por inventario mensual? bueno esto lo pueden hacer más robusto esto lo van a hacer más robusto más simple de acuerdo a lo que ustedes pueden necesitar pero bueno vamos a quitarlo porque si no lo vamos a vamos a meternos en más cosas pero es algo simple y yo te voy a ir explicando cómo pueden hacer más robusto este sistema para hacer sus mediciones vamos a hacer un costo de mano de obra este costo de mano de obra no es otra cosa que el sueldo del trabajador así de fácil y sencillo entonces aquí podemos determinar qué cosa del trabajo un trabajador promedio gana diario ¿cuánto tiene? ¿cuánto les parece que gana diario? vamos a decir que 200 pesos ¿no? por ponerle uno ese es el costo del trabajador obviamente les digo si lo van a robustecer este sistema le van a poner aquí el costo del supervisor el costo del encargado el costo del ETC o por ejemplo de monta carguista también y todo eso les digo todo va a ir de acuerdo a lo que ustedes necesiten estamos haciendo simple pero lo van a robustecer de acuerdo para sus necesidades lo también muy importante costo por contratar y costo por despedir siempre hay costes de este tipo entonces el costo de contratar digamos que salen 1800 pesos contratar una persona y ya saben que esos datos los tiene generalmente los humanos se los puede compartir digo si los trabajan se los comparten sería genial así hacen su sistema lo hacen que sea tenga un grado de precisión muy muy alto y costo por despedir también las cosas por despedir generalmente son un poco más altas y ya tenemos estos dos datos ahora que más vamos a meterle a este costo por almacenar este costo ustedes lo pueden sacar si tienen los costos la información necesaria más bien dicho sino igual a lo mejor el chavo de almacén les puede apoyar con esto a menos de que luego son payasones o recelosos en el lugar donde están y luego no les quieren compartir esta información pero eso lo pueden determinar no es difícil determinar es por ejemplo cálculos de las personas que están en el almacén los sueldos el uso de equipos con montacargas este también podrían contemplar la depreciación de los racks o lo que se metió para fabricar el almacén pueden hacer todo un estudio de ese tipo pueden obtener ese otro pero generalmente pues tú le dices al encargado de almacén oye cuánto cuesta cuánto es el costo del almacenaje por producto más o menos obviamente él tiene que tener él sí a fuerzas a fuerzas tiene que tener ese costo si no lo sabes porque pues entonces no está haciendo bien su trabajo pero él sí debe de saber los costos de almacenar y también tenemos otro que es costo por faltante los costos por faltantes lo pueden definir generalmente por merma o por robo muchas veces puede ser que haga hacer robo porque es muy distinto es muy distinto determinar el costo por faltante porque no produce las cantidades ese es otro costo y se hace de otra manera pero por ejemplo lo que pose por faltante en general ahí siempre es el costo de venta del producto y digamos que la venta de cada producto es un promedio de 300 pesos y luego le vamos a obtener el costo por costar a laboral no sé no eso no sé y bueno vamos a hacer la tabla no es corto es hora horas de jornada laboral y bueno digamos que se trabaja en 10 horas ¿no? y ahora sí vamos a hacer nuestra tabla ¿qué vamos a necesitar? bueno vamos a matar todo lo que vamos a medir estos son los conceptos los conceptos o lo que estoy bueno por aquí en la columna y aquí va a ser el mes y aquí días laborables aquí determinados los días que vamos a laborar al mes de cada mes lo bajo entonces aquí para lo más fácil es el enero para que si ya cada vez que lo cambien lo cambian solito son los días laborables de cada mes por ejemplo la que se trabaja en este un día aquí 22 aquí no cierto aquí 20 aquí 23 aquí 21 y aquí 21 ahora las piezas por trabajador y bueno aquí nosotros lo terminamos las piezas van a ser tres piezas por trabajador y lo fijamos por ahí y lo fijamos y lo fijamos y lo fijamos no está por los cálculos no? para que queden a toda la vista luego quizás totales de trabajador base vamos allá vamos allá mientras vamos allá vamos allá y obviamente que ésta es una notificación de éste o éste, pensamos que nosotros trabajadores base siempre van a ser 40 entonces son 120 y eso es lo que tenemos que trabajar pero éste lo vamos a multiplicar también por los días del mes que vamos a elaborar entonces éste es lo que se puede hacer por cada mes ya tenemos cuánto lo calculamos en marcha de sus trabajadores ahora vamos a calcular ahora vamos a poner la demanda y la demanda es otra cosa que es el número que ya habíamos puesto ¿cuántos trabajadores? es otra cosa que no se puede hacer bueno esto es fácil nosotros hacemos nuestra vamos a ver la demanda que tenemos entre los días que son y lo que resulte entre las piezas por trabajador. Nosotros con 40 y si hacemos la multiplicación y lo podemos corroborar. Si nosotros multiplicamos 44 trabajadores o 3 piezas que haga lo que resulte por 21 días 2.772 piezas y la demanda es de 2.760 obviamente no pueden tener 43.8 trabajadores lo que van a hacer es doblear más 0 y es lo que van a necesitar y ahí nada más lo enojaran y aquí les va a decir cuántos trabajadores van a adquirir por por medio producción ¿se vieron? ahora vamos a ver cuántos trabajadores vamos a contratar ¿cómo lo vamos a determinar? bueno vamos a ponerle una fórmula si este la demanda menos los piezas de trabajador base son no me nada si vueles pero si son Si son menores o igual a 0, 0, pero si no, entonces la 15 menos esta. Si la demanda es mayor o igual a 0, no, no es cierto, a ver, si la demanda menos las piezas va así, o igual o mayor a la demanda, entonces 0, pero si no, entonces los trabajadores requeridos, menos, los trabajadores base, esto lo aplicamos, y ahí está, ya nos dio, vamos a necesitar 4 trabajadores, va, y si lo deslizan, vea, para los siguientes meses voy a hacer lo mismo, aquí va a estar 1, aquí menos 1, pero se supone que es, entonces es igual a 0, si la demanda es menor, a ver, a ver, no, estoy equivocando, es, si la demanda es menor, este va a ser, y los trabajadores los trabajadores requeridos son menos los trabajadores deseados son menor o igual a cero entonces cero, si no los trabajadores requeridos ahora si, vean son menos los trabajadores base son menores o iguales a cero entonces cero pero si, pero si si no pues estás en la resta entonces, si ven, aquí ya está aquí necesitamos uno aquí no necesitamos porque son menores a los trabajadores base y aquí necesitamos catorce aquí cero, vale ya quedado entonces, vamos ahora al gasto de trabajadores contratados costo costo trabajadores contratados va y esto lo vamos a utilizar este por el costo de contratar lo fijamos y lo arrastramos y ya tenemos el costo de lo que nos vaya, lo que nos costaría contratar a estos trabajadores y ahora trabajadores despedidos entonces tenemos los trabajadores despedidos y como las calculamos bueno fácil es lo mismo que la de acá nada más vamos a invertir lo que vamos a calcular entonces invertimos esto y por abajo esto y por acá 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 y esto y por acá y que es lo que significa la fórmula bueno, si los trabajadores base son menos, los trabajadores solicitados son menos igual a cero entonces base la resta si no, aquí como fíjense, aquí no necesitamos despedir nada al contrario, necesitamos y vean, aquí si nos va al revés, aquí si vamos a despedir a uno porque tenemos 40 bueno esto siempre va a ser cuando nosotros tengamos trabajadores siempre 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 trabajadores base pero igual podemos hacerle aquí meterle otra fórmula por ejemplo aquí le metemos esta fórmula para que contemple estos más estos trabajadores aquí la segunda son los trabajadores base porque nos quedamos con los anteriores esto sería c para hacerlo mejor ¿no? más trabajadores trabajadores porque tenemos 44 lo desplazamos entonces igual aquí no tenemos contacto porque tenemos 41 al contrario vamos a despedir aquí tenemos 39x queda igual entonces aquí lo que vamos a hacer es este esperen, esperen a ver, queridos aquí nos despedimos 44, los 3 trabajadores entonces como lo determinamos igual este cuanto no más este igual este más este igual y este bien ah no me equivoqué espero es aquí porque son los 40 son los 40 son los 40 más los 4 ahí está ahora corremos y así ya tenemos un número más realista por ejemplo aquí ya son 15 trabajadores entonces ya lo notamos por así el costo por despido y vamos a multiplicar igual a este por el costo de despido la fijamos y ya tenemos costos más reales miren y ahora costo trabajador del despido trabajadores utilizados bueno trabajadores utilizados ya vimos que es esto lo que vamos a utilizar y piezas producidas sale esto es fácil entonces ya sabemos que son tres piezas que produce cada uno por el número de trabajadores que vamos a requerir y a esto lo vamos a multiplicar por el número de días tenemos el mes sale y ahí está esto es lo que vamos a producir es lo que vamos a producir es lo que vamos a producir ahora piezas producidas aunque la falta la falta el coste de manada dura y el coste de manada dura va a ser sueldo diario por 21 días por el número de trabajadores que vamos a considerar y este es nuestro costo de manada dura y este va a fijar no 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 es cierto y se la sobra bien así ya tenemos un costo de manada dura de cada uno del mes bueno bueno aquí vamos a poner el inventario y el inventario obviamente que no son los que sean el inventario pero el inventario el segundo mes lo vamos a determinar con lo que nosotros vamos a producir lo que producimos menos la demandamos lo vamos a poner por producir ¿vale? entonces si se fijan tenemos estas piezas que nos sobran entonces ¿por qué? ¿por qué es este? ¿por qué? en el siguiente punto voy a ver el costo de almacenaje costo de almacenaje ¿sale? pero antes de ponerle el costo de almacenaje les digo este lo van a ir modificando poco a poco miren por ejemplo aquí tenemos 12 que nos sobran pero este es el inventario que nos sobran una cierta química que aquí es el inventario va a ser el resultado de lo que producimos la demanda que tenemos lo que vamos a producir ¿vale? y se modifican entonces para el siguiente mes estos dos el inventario que nos sobran lo vamos a cargar acá se lo vamos a arrastrar entonces si nosotros lo hacemos menos este inventario que tenemos entonces ya nos cambio ¿verdad? y aquí lo hacemos uno por uno menos esto es 22 y menos esto es 42 3 menos 1,745 ¿vale? entonces ya producimos menos digo no nos afectó mucho aquí los trabajadores que requerimos pero si fueran grandes cantidades que vamos a a a a a tener el inventario si nos va a cambiar los números de de trabajadores lo que podría ser que aquí tuvieramos más unas 90 entonces aquí ya bajó otro más pero bueno es muy importante les digo es bueno ir programando bien su hoja para saber este bien 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 los costos de lo que van a hacer y aquí el costo de almacenaje esto va a ser igual a el costo de almacenaje la fijamos por el número de piezas que vamos a almacenar se pone que este es un costo de almacenaje diario siempre lo tienen que calcular al día este el costo de almacenaje por pieza este es de 35 pesos este es de 35 pesos esta es de 35 pesos por estas 12 piezas son 420 vean aquí por 43 son 1505 entonces esos también son cortos y ahora vamos a obtenerle piezas faltantes esto ustedes lo van a determinar en base a la demanda a lo que van a producir si ustedes tienen por ejemplo aquí 2760 pero por X o Y razón claro acuérdense siempre va a haber inconvenientes que ya falla una máquina que ya falla que faltan dos operadores o faltan personas que son los que empacan o ayudantes o cosas de ese tipo siempre siempre van a tener problemas entonces ustedes van a tener 60 piezas un ejemplo y aquí va a ser el costo costo este faltante costo de faltante entonces el costo de faltante ese lo van a determinar ustedes si subcontratan o si pagan tiempo extra entonces ustedes hacen ustedes determina este costo osea ustedes lo pueden hacer fácil si lo van a van a sacar el tiempo extra sacar sus cálculos y ponen y ponen cuanto por cuanto costaría hacer una pieza si subcontratan también a lo mejor les dice el este no sabes que yo te cobro este 300 pesos es mucho ponen ponen 75 pesos ¿no? te cobro los 75 pesos por pieza entonces ustedes tienen que cubrir ese costo pero se supone que esto no debería pasar con un plan maestro que es como les digo son cosas peróricas y son cosas que son inevitables muchas muchas veces entonces pueden agregar esta casilla yo les recomiendo que se la agreguen que lo tengan y que lo tengan siempre en cuenta para que siempre trabajen sobre eso de que no deben de tener faltantes porque es un costo y así ustedes trabajan un poco mejor y al final vamos a poner costo total ah bueno fíjense sobre lo que les decía ustedes pueden robustecer el sistema como cuanto ustedes quieran de acuerdo a la información que ustedes tengan acceso aquí le pueden poner costo de insumos obviamente es por pieza siempre van a tener que hacer una media por ejemplo ustedes gastan cinta o cajas o fleque o alguna otra cosa playo cosas así ustedes deben de terminar su costo por pieza yo lo he hecho yo he hecho este estos costos hago los cálculos por ejemplo este por ejemplo de cajas que hay que empacar algo entonces tomo el costo cuanto cuesta una caja cuantas piezas le caben cuantas se van a empacar cuanto fleje lleve cuanto pesa y obviamente con el costo ya saco el valor de lo que voy a llevar el playo cuánto playo le tengo le echo el playo 100 kilos como lo compra entonces cuantas cuanto cuanto voy a gastar en emplear una tarima de cuantas cajas lleva y que hago el cálculo para una sola caja y determina el costo entonces ustedes los costos de insumos son 4 pesos por pieza son 4 pesos por pieza entonces ustedes ponen los costos de insumos van a ser igual a lo que producen por este y lo fijan ya saben y ese es el costo que tienen de sus insumos el sistema siempre va a ser tan robusto como ustedes quieran y también de acuerdo a los accesos que ustedes tengan información porque no siempre tienen todos los accesos a esa información generalmente deberían tenerlos si ustedes están a cargo de la productiva pues si ustedes tienen contacto con los proveedores y con contabilidad con finanzas entonces pueden conseguir todos estos datos y al final solamente vamos a sumar para determinar los costos los costos de producción y es este 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 y ya no nos lo suman y este es el costo que tenemos para producir esas piezas ahora ustedes pueden determinar costo costo un costario fabricación como determinar este costo bueno es bastante bastante es lo que les costó fabricar entre piezas que fabricar las cantidades de piezas y todas las piezas los 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 costos lo que les costaría ser una y por ejemplo esto les sirve mucho digo obviamente hay que llevar otros costos que los costos indirectos de producción que eso lo lo puede conseguir con finanzas o ustedes les entregan este reporte de finanzas y pueden determinar si realmente están cobrando lo que deben cobrar por ejemplo digamos que el costo unitario de venta es de 150 pesos un ejemplo entonces ya tiene un costo de 150 les digo aquí pueden agregar tanto como como quieran hacer robusto este sistema pero vamos a verlo así entonces aquí me digamos que sería utilidad utilidad protección ¿no? si utilidad después de perdón no después de protección después después de protección un ejemplo ¿no? ajá y tenemos que utilizar es costo unitario de venta menos costo unitario de venta de venta en fabricación esto es lo que les queda a ustedes ahora ustedes pueden agregarle le digo este gastos indirectos que serán los ustedes indirectos estos gastos indirectos obviamente es lo que les digo con finanzas que son los sueldos administrativos este no sé renta a lo mejor de de donde están trabajando la nave la luz el agua este lo que compran de agua para que tomen todos todos los gastos que se pueden imaginar que son fuera de producción son los gastos indirectos que son necesarios para fabricar obviamente que el área de finanzas ya tiene esos gastos y pueden determinar cuánto se gastan para fabricar una pieza de esos gastos indirectos pero digamos que los gastos indirectos de 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 la empresa después de fabricación sean de de 50 pesos vamos a poner un ejemplo vale y este va a ser igual en todos los gastos entonces al final ya pueden utilizar utilidad real ya pueden determinar que su utilidad es real es esta menos esta esta es la utilidad que tiene y ahí ya pueden determinar si es viable o no digo yo sé que a lo mejor ustedes como como profesionistas que están dentro de la edad de producción muchas veces no tienen acceso a esto pero si pero nunca va a faltar la oportunidad que ustedes puedan hablar con con el con el director con el mando alto y puedan hacerles notar estas inquietudes entonces este sistema es muy bueno para determinar ese tipo de cosas vean por ejemplo aquí osea es muy baja y por ejemplo si ustedes pueden determinar la utilidad de una empresa generalmente debe de ser de al menos debe de ser de debe de ser de al menos del 20% para un negocio pero lo más recomendable es del 30% para que sea viable un negocio porque acuérdense que siempre hay cosas y siempre hay este 30% se utiliza para comprar logo maquinaria para agrandar las instalaciones para no sé proyectar nuevo mercado cosas así entonces generalmente divide el 30 o el 40% digo el 20% no está mal si eres una empresa muy grande si eres una empresa muy chica si debes de estar arriba del 30% entonces si ustedes determinan esto cuánto es el 30% en dinero de este ustedes deben de estar ganando 45 pesos bueno la empresa debe de estar ganando 45 pesos de este producto si ustedes ven vean cuidado ya creen realmente que sea rentable obviamente que no igual dado la utilidad esa utilidad siempre la va a dobir finanzas es muy difícil que realmente se lo vean si es muy difícil pero pero pueden presentar todo esto de acá y ya determinan si es viable o no entonces ustedes pueden determinar sabes que no pues estamos por abajo de la utilidad la teoría del MPS que es para las mejoras entonces ustedes determinan sabes que esto lo pueden hacer ustedes por cuestiones ya propias no ustedes pueden hacer su propio programa y determinan que al menos debe ser el 30% no entonces dices wow no pues mi utilidad no está haciendo que debo de hacer para que mi utilidad suba no sabes que no sé cómo le voy a hacer cómo voy a mejorar los sistemas cómo voy a capacitar a la gente cómo determinar las cosas voy a hacer que esto sea así 5 tienen que hacer 5 y vean cambian los mismos completamente vean ya subió la utilidad mi utilidad es más moviendo este dato ustedes como ingenieros ingenieros industriales pueden determinar pueden hacer estos mejoras dice sabes que mmm no puedes mover los sueldos obviamente al contrario estos sueldos deben de subir con el tiempo pero puedes decir sabes que mis costos de almacenaje los voy a bajar mmm no lo sé a lo mejor mmm solamente utilizando montacargas no sé qué sé yo esas son las cosas que ustedes tienen que trabajar como ingenieros este industriales para hacer estas mejoras entonces dices bueno mi costo de almacenaje voy a ver y lo bajo a 30 pesos vean ya está subiendo la utilidad dice sabes que que puedo hacer más que que puedo hacer como hacer para que esto ah pues mis insumos trabajo con mis jugadores veo como hago para que el costo baje lo voy a bajar a lo que sea 380 y sube dices no pues estoy fuera del rango de lo que es la la utilidad dices bueno que voy a hacer que hago que hago bueno vamos a meterlo aquí no de esto para que lo voy a domicilar ya no es un curso vean cuál tiene su curso formato condicional en el cual van a ponerle ok clásico es un es un no es cierto es un es un no es cierto es un es un no es cierto no es cierto ah esto es que contenga a ver si esperen 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 y luego es que no lo sé muy bien este hay esta mayor igual que un efecto medio y que sea mayor es igual que con las presentaciones, 45 piezas, y que es este, y una la otra, que sea clásico, es este, que tenga valor, y este que sea menor, menor que esta, y ahí les va diciendo, dice, ching, todavía no llega a la actividad, ¿qué más voy a hacer? ¿qué otra mejora puedo hacer en el proceso? ¿sabes qué? voy a hacer, que lo que produzcan, lo produzcan en, en, en nueve horas, ah bueno, este no, no, realmente sí es cierto, este no tiene la actividad, porque no lo estamos calculando aquí en el tiempo, pero pueden decir, a ver, ¿qué puedo hacer? hacer su análisis, ching, entonces, costo de almacenamiento, obviamente tienen que eliminar esto, esto jamás van a tener que tener, aquí, por ejemplo, los gastos indirectos, o sea, no, pues voy a tener que hacer ahorros, este, a lo mejor, en vez de tener, no lo sé, en una organigrama más grande, lo rompo un poco, o a lo mejor, en vez de, de comprar, este, papel de baño, del pachoncito, voy a comprar el, del genérico, entonces, va con mis cosas a 45 pesos, costos indirectos, y ya, somos rentables, pero eso es lo que les digo, o sea, para esto les sirve mucho este plan, este plan maestro, para ver qué es lo que van a hacer ustedes como ingenieros industriales, para hacer las mejoras, obviamente, lo que, casi siempre, como ingeniero, te vas a esto, a las piezas que vas a trabajar, eficiente es el proceso, esto es lo fundamental, lo fundamental, qué deben de hacer como ingenieros industriales, o sea, mejorar los procesos y sistemas, para que el ciclo sean tres, que era lo que hacían anteriormente, ahora vas a producir, por trabajador, por turno, un promedio, seis, ¿no? Hacen las mejoras, y te vuelve más rentable, y acuérdense, siempre hay que ir trabajando con eso, y es lo que les digo, este sistema lo van a hacer tan robusto como ustedes quieran, porque, hay una cosa que se nos olvidaron notar, y si es cierto, y si es cierto, pues hablo, costo de materias, primas, esto es lo que nos va a costar por fabricar una pieza, digamos que el costo de la materia prima, es, esto es lo que vamos a hacer acá, esto es lo que nos va a costar, costo, materia prima, obviamente que aquí van a encontrar en cuenta todo lo que necesitan para fabricar materias primas entonces digamos que ustedes van a gastar en fabricar 38 pesos 38 pesos me gasto en fabricar una pieza entonces aquí ya determinadamente si ya me gasto esto va a ser igual a esas 38 pesos que me gasto por el número de piezas por producir yo lo que me estoy gastando en hacer esas piezas y obviamente este se lo vamos a sumar les digo esto va a ser bien bien diferente bien bien robusto como ustedes quieran obviamente que aquí ya no funciona vean entonces nuestro costo no es el adecuado entonces el costo a lo mejor debe ser de 250 pesos y dices ah bueno yo tengo utilidad dices ah bueno aquí ya puedes usar dices no sabes que cobra mucho a lo mejor lo voy a vender en 200 pesos te falta poco para ser rentable entonces igual puedes jugar con el precio a lo mejor los costos de materias primas buscas proveedores negociadas este no sé todo lo que tengas que hacer con los proveedores o buscar no hacer nueva selección de proveedores si dices no lo bajé a 37 pesos no le bajé un peso pero vean lo que es un peso osea la verdad si tiene un impacto grande no pues tengo que hacer más que más hago bueno voy a buscar programas más baratos de caja no o de playa de fleje entonces ya mis costos de insomnio los voy a bajar a 370 si dices todavía me falta que hago que hago ah este es en lo que casi siempre hacemos los ingenieros industriales no es de que explote la gente sino realmente mejoran los procesos y los sistemas para que ellos produzcan lo que tienen que todo el tiempo entonces digamos que dices no sabes que mi eficiencia la tengo el 50 la voy a subir a poseer el 80 entonces ya voy a producir 5 piezas hace rentable el sistema aquí es 50 bueno así es como hace un mps en excel . todo va a ser de acuerdo a lo que está en el rubro lo que no hace va a ir de acuerdo a lo que está en el rubro lo que no hace va a ir de acuerdo a lo que va a ir de acuerdo a lo que va a hacer. todo lo que tengan de información en costes entre más metan más objetivo más objetivo va a ser este MPS, más real y más impacto va a tener en su proceso y bueno ya saben, cualquier comentario se que este video es como un poco largo, pero este si es algo bien importante en la industria algo que si es algo de vital importancia que si o si lo tienen que manejar a lo mejor no al mismo grado por la acceso a la información que tengan de acuerdo a las situaciones donde ustedes trabajen pero si es bien importante que tengan al menos el cuanto produzco, cuanto me cuesta almacenar, cuanto me cuesta el inventario cuanto de inventario tengo y como lo voy a manejar los costos de las materias primas porque obviamente ustedes deben tener acceso a esos costos a lo mejor ustedes, es muy raro, es muy raro que la de producción no maneje esos costos de de materias primas pero si no lo pueden conseguir con los chavos de almacén, ellos les pueden decir esos costos de insumos eso si, eso si o si o si si lo tienen que manejar este, el costo por faltante ese, ese se lo lo pueden determinar ustedes, pero si no lo pueden chocar con el área de finanzas, ellos saben cuanto es lo que hace el costo de faltante una pieza, que generalmente es el costo de venta y el costo de mano de obra porque si ustedes saben cuanto es lo que le van a pagar a los operadores o al personal que ayuda en todas las labores para poder lograr la fabricación entonces, lo pueden hacer no tan robusto, pero les digo entre más robusto sea, más fiel a la realidad va a ser y mejores áreas de oportunidades va a crear para que ustedes puedan mejorar que ese es el fin principal de esto o sea, las mejoras que pueden hacer y los costos que tienen en lo que hace eso es de vital importancia en el MPS y bueno, espero que les haya servido les digo, jugo largo pero la verdad que si es importante y bueno, nos estamos viendo un saludo